¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de la pista, el 2, por fuera de las el 4, habría adaptado a las el 3, más abierta el 6 y el 10, amaneó un cuerpo al 11 y el 12. A 4 largos quedan el 7, el 5, más atrás el 9 y el 1, que en una línea cierra la marcha, descontado a los primeros metros, el 2 junto a la empalizada con dos cuerpos de ventaja sobre el 4 y 6, que salen a buscar a la puntera, quedando en la cuarta ubicación, la número 3, gana terreno por el lado de la pista, el 10, más atrás el 11, el 7, el 5, el 1, ahora cierra la marcha el 9, mitad de codo, siempre el 2 marcando el camino, cuerpo y medio, la ventaja sobre el 10, que rápido sale a buscarla, en la tercera ubicación se mantiene el 4, gana terreno muy abierta el 7, por dentro el 3, entre ambas el 6, el 11, el 12, más atrás el 5, el 1, continúa cerrando la marcha el 9, pisa la competidora, la recta final, siempre el 2 marcando el camino, intenta la escapada con dos cuerpos y medio, ventaja sobre el 10, más atrás lo hacen el 4, por dentro el 3, abiertas el 11 y el 12, que entra muy fuerte, últimos 300 metros para el disco, el 2 mantiene ventaja sobre el 10, que insiste, más atrás la carga del 3, del 11 y del 12, 150 metros finales, la número 2 con ventaja sobre el 3, que rápido sale a buscarla, más atrás el 11 y el 12, 50 metros para el disco, el 3 por fuera, grita a la gato del sauce grande, ya ganó 3 con ventaja sobre el 11, 2, 12 y cruzaron el disco. Gracias.